Había algún guitarrista que hacía las dos cosas, clásico, flamenco, ante Julián Arca. Claro, uno escucha, por ejemplo, él tocaba lo mismo, Solía, Puñeira, Tolero, que Soleada, Canaida... Me puedo imaginar que en esa época sería un guitarrista clásico de formación académica, que también se permitía por su técnica y por su conocimiento de la guitarra y de las técnicas de la guitarra, porque también hace flamenco, entonces no hay grabaciones porque aquello era más antiguo, pero hay, por ejemplo, Soleada de Julián Arca, y en aquella época además se decía, toca el estilo Arca, porque era un guitarrista de referencia, seguro, en aquella época, porque 52 obras, fue prolífico en su... o sea, hizo cosas, la Soleada de Arca. Claro, tú la escuchas y dices, bueno, tiene lo que hoy conocemos por Soleada, no es, tiene una cosa y bueno. ¡Gracias!